Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Caviar. Bueno, gran escándalo esto que ha salido del fin de semana, ¿no? Estos dinámicos del centro, dinámicos de Junín, que era una banda integrada por militantes de Perú Libre, el partido pues de Pedro Castillo, que hacían trafas con los brevetes, vendían los brevetes por lo bajo, cobraban más por los brevetes, etcétera, no las licencias de conducir, y con eso, bueno, se tiraba la plata, pero eso no es lo más serio, lo más serio es que el dinero, todo indica que lo han utilizado para la campaña de Pedro Castillo, y eso ya es serio, por mucho menos ha tenido problemas Keiko Fujimori, Keiko Fujimori era dinero privado de ricachones que le habían dado el dinero y no había sido funcionaria pública, o sea, en realidad a ella lo que le hicieron fue una cosa monstruosa porque eso no es país preso, o sea, esos son aportes ilegales, puede ser evasión tributaria, eso no son dineros públicos como es este caso, y ella no es funcionaria pública, y aquí estaría implicada Dina Boluarte, la vicepresidenta, que dicho sea de paso, la que está en la lista de Pedro Castillo, dicho sea de paso, debería irse de la RENIEC, ¿cómo es posible que una mujer que ha sido candidata a alcaldesa de Surquillo, me parece, y ahora vicepresidenta trabaja en el órgano que controla, es uno de los órganos electorales, la RENIEC, eso se llama conflicto de interés, ya mirando esta soldevilla, escribe en el comercio, a favor jurado nacional de elecciones es asesor al jurado nacional de elecciones, sí, en el Perú pues es así, es terrible, no hay ética en ningún lado, pero esto no, pues ella se debería irse, y esto es bien grave, esto es bien grave, ya lo están minimizando, pero muy grave lo que ha sucedido ahí. Bueno, sí, el jurado nacional de elecciones es empeñado pues en no hacer caso, miren ahí les pongo lo que salió hoy día en Perú 21, este Salas Arena, que es una cosa impresionante, ya cómo ha podido llegar ese tipo a ser presidente, dice que no, que no va a revisar si las firmas son falsas, porque él tiene que cumplir todo con un plazo razonable, léalo ahí, está tal cual, y que no importa que la grafía sea distinta en la firma, o sea, qué importa que la firma sea distinta, o sea, que tenga un cheque con una firma distinta, no importa, no importa que la grafía sea distinta, tú estás, dice que él también, su firma distinta es la que tiene registrada René, de la que hace ahí, que son increíbles estos, ¿no? Bueno, y como dice pues el disidente de los jueces, hay una diferencia sustancial, y habría pues que estudiarla, habría que estudiarla, o sea, no les importa, pues, gabinete caviar, miren lo que dice este rojo, este es uno de los congresistas de Perú Libre, también eso salió en Perú 21, miren lo que dice literalmente, que ellos no quieren caviar ese gabinete, no quieren caviar ese gabinete, para nada, pero así son las cosas, pues, ahora, muchas gracias por todas las felicitaciones que he tenido por mi artículo de hoy, lo que pasa es que hice un razonamiento contrafáctico, y dice, ¿cómo hubieran sido las cosas si hubieran ganado los fujimoristas por un margen estrecho? Entonces, claro, Paolo Ugaz y Jacqueline Fox hubieran escrito para El País y para ABC que el periódico peruano La República denuncia un gigantesco fraude, pues, en la Costa Norte y en Lima, ¿no? Y dirían que son realidades concretas, ¿no? Sacarían algún estudio del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Con Ipsos y dirían que hay distorsiones, los abogados, las ONG estarían revisando todo, varios coleguitas estarían aplaudiendo eso, estarían los bicentenarios marchando todo el día, yendo a las casas, porque ellos iban, ¿se acuerdan? En la época del fujimorismo iban y le tiraban basura a Marta Chávez en su casa, eso sí no se acuerdan, cuando van y le gritan a los rojos, sí, pero cuando ellos hacían esas cosas se le tiraban basura en la casa de Marta Chávez, ¿no? Si hubieran ampliado el plazo, Verónica Mendoza hubiera dicho que debería primar la seguridad del voto, entonces que la presunción es la validez, la ONP hubiera entregado, seguramente todos los registros de firmas para que Gamarra y Arbizú los cortejen, porque ellos estarían al otro lado, ¿ya? Indira Wilka, Francisco Iguro, Indigo García Zayán, Walter Aldar y Manuel Rodríguez Cuadros hubieran ido, pues, a Washington, de todas maneras acompañar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los hubiera registrado, los hubiera recibido Almagro, ahí si Almagro les abría la puerta, y ahí si Almagro hacía la auditoría, y ahí si el New York Times y la CNN hubieran cubierto esa conferencia, ¿no? Y Fernando Tuesta seguramente diría que había un fraude electoral, y Vergara y Le Whisky dirían eso también desde Harvard, y Rosamaría Palacio decía que no se le proclame a Keiko hasta que no se haya revisado el último voto, eso sería al revés, pues, hubiera sido al revés, la reacción hubiera sido así, porque ellos son así. Miren este video que les pongo de Pedro Franke, miren esto, son nueve segundos, ¿no? Miren a Pedro, un poquito más, diez segundos, mira a Pedro Franco cantando la Internacional, Pedro Franke cantando la Internacional, miren que es el libro de los comunistas, ahí con un montón de rojo, y ese es el moderado, ¿ah? Pedro Franke se supone que es el moderado, señores, ¿ah? ¿Cómo será el resto si este es el moderado, ah? Estamos mal, ¿ah? Estamos mal, si este es el moderado, tremendo comunistas ahí cantando la Internacional, y ese va a ser el ministro moderado. Bueno, y lo dejo con un video de este señor Aníbal Torres peleándose ahí a muerte con Bryce, con el periodista de Bryce, miren el temperamento, van a cerrar Willax, van a cerrar un montón de canales, ¿no? Hagan hacerla bien posible, estos son comunistas, miren cómo le grite ese Aníbal Torres al periodista, bien achorado, el viejo, bien malcriado, miren, miren cómo grita el viejo, ¿ah? Lo dejo. En la tierra de todos sus frutos, y la dicha en nuestro mar, el rato es el sostenible a todos, de la abundancia, la rosa. Entra en razón porque es importante que usted entre en razón. A mí no me vas a venir con eso. Mire, usted yo creo que necesita, usted necesita. Apenas puedes hablar, apenas puedes articular una frase, y a mí me vas a salir con eso. No, pues hijo, no. Tienes que ir primero a la escuela. Usted sí ha ido, mire, usted sabe que lo que tiene que hacer es entrar en razón, y usted también lo que tiene... No, yo estoy en plena razón. No puede haber auditoría internacional, ¿por qué? Porque no ha habido fraude. ¿Usted qué cree? ¿Que toda la prensa se va a envolver o le va a preguntar a lo que usted le gusta? ¿Usted cree que yo me voy a prestar a preguntarle lo que usted quiere o lo que le gusta? ¿Usted cree que a mí le vas a hacer lo que le haces a otro? ¿Usted cree, usted cree que yo... No, usted es un pobre diablo. No, no, tranquilo usted. Ah, no, sí, lo quiere.